¡Oye, Maruxa! ¡Ya volviste! Sí, hombre, sí. Cuéntame una buena novedad del pueblo. No veas lo que pasó. Fue unos meses en el Prado cuando estábamos a la hierba. Pues ya estás contándome. Apareció pero allí a Dina, y al provitín de Nemorino, que está enamorado de ella, caía y lavaba. Pero entonces, llegó el sarsén, tuvo el core, tuvo gallas, Perú, y puso esa cortexala. Vivió en matrimonio y Nemorino, que estaba desesperado, fue para la tienda de Lucio a comprar una pócima mágica para enamorar a Dina. ¡Callao! ¡Y funcionó hoy! ¿Qué iba a funcionar? ¿Y qué pasó entonces? Nada. La moza siguió con el sarsén tú, pero a todo esto murió el tío de Nemorino y heredó mucho dinero. ¿Qué me dices? Sí, fía, pero la moza cambió de opinión y ahora sí que quiere a Nemorino. ¿Qué le da una pabulla? A esto pones mi música y da pago en la ópera. Sí, así. ¡Una furtiva lagrima!